hola a todos les habla Daniel de CoreGamer y seguimos con el Fuego Killson Shadow Fall iniciando justamente el capítulo 7 el encargado y estamos en el 7.1 no son inocentes eso es lo que dice realmente Sinclair y le dice a Kellan y acá justamente imagínate nos toca capturar amasar e ir por el arma eso es lo que dice Sinclair y tengo que hacerlo me parece convenció a Kellan de que esta es la mejor forma de hacer esto entonces acá nos indican las instrucciones L3 para avanzar rápidamente y mantenemos pulsado cuadrado para frenar y hacer los mismos comandos de siempre x subes y círculo bajas nada complejo verdad y justamente estamos en nuestro vídeo número 29 ya iniciando el capítulo 7 ya hemos avanzado bastante vamos a ver en qué termina esta historia y en nuestra campaña y prepararnos para lo que es la zona de bots el playstation network así que hay que estar muy pendientes acá nos toca llegar donde nos indica el objetivo que es justamente acá este 7.1 realmente es muy corto así que lo vamos a hacer en el 7.1 y el 7.2 en un solo gameplay y acá justamente llegamos le damos círculo no sé cómo hace esto pero lo hace mira ok y ya ingresamos al anillo de descompresión conectado y acá lo que hay es que bajar bajar y seguir bajando vamos justamente por esa parte y ya tenemos a nuestro OWL si que lo estallamos entonces acá ya hay punto de control y entonces ya nos salen nuestros 7 puntos perdón sin que hay que te interrumpa pero acá sé lo que hago eso es lo que dice Klan realmente y acá lo que hay que hacer es aventurarnos y darle X de una vez vamos a saltar rápido punto de control y acá lo que hay que hacer es ir evitando cada ventilador no atropezarnos con nuestras estructuras o si no chao y se ve fácil pero es complejo porque es que mira es un espacio muy reducido y ya viene el otro y después del otro bien acá hay más espacio entonces bien y acá por la parte de arriba y acá está muy cerca mierda y acá abajo bien acá de izquierda vamos bien vamos bien pero cualquier error en falso y se llamaba Lucas Klan ¡no! no alcanzaba no alcancé bueno quedó muy cerca pero hay que ten cuidado de tocar los ventiladores y giratorios de la esa sugerencia está muy rápida acá me voy a esperar al lado izquierdo luego al derecho le doy prácticamente todo el stick ahora al derecho acá no sé si alcanzo me voy a ir por el lado derecho acá realmente es difícil pero bien acá al lado izquierdo no voy a alcanzar no voy a alcanzar si bien y ahora acá creo que es acá tengo que ir a la izquierda ir a la izquierda y yo no sabía que el aterrizaje también hay que apuntarlo muy bien este por tú no es Klan intenta planificar algunas si acá otra vez de nuevo no si lo que les dije se veía fácil pero realmente es muy complejo acá al lado izquierdo gira no al lado derecho al lado derecho si no vaya y ahora acá a la izquierda es realmente el complicado pero creo que lo voy a hacer así al lado izquierdo al lado izquierdo al lado izquierdo al lado izquierdo bien y acá donde pírales entonces pendientes bien uff casi que no así que no era tan fácil después de todo y ya espero que acá haya punto de control acá no hay nada que hacer vamos a seguir avanzando si punto de control perfecto y este fue muy corto también entonces ya este sería el 7.3 tráeme a amasar no olviden comentar y pasenla bien por acá lo único que había que hacer es recoger municiones o coger nuevas armas entonces acá accedemos pues de acá en adelante pilas con esos enemigos con esos escudos acá justamente podemos caer sobre uno pero primero voy a mirar porque no estoy seguro donde es esa página de historieta por acá parece que no hay nada acá justamente con el eco táctico nos indican para sabotear los sistemas más